¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal todo? Bien, en este vídeo vamos a ver una build para nuestro cazador de vacío. Una build que todavía no he subido al canal y es mi favorita. Tanto la armadura como el arma que vamos a usar. Bien, en la subclase utilizaremos de super el carcaj de Moebius para hacer daño. Además, vamos a crear debilitamiento a los enemigos, su presión y volatilidad. Luego utilizaremos evasión de jugador para que al esquivar cerca de uno o varios enemigos podamos recargar nuestra habilidad cuerpo a cuerpo por completo. Utilizaremos el triple salto de cuerpo a cuerpo bomba cepo ya que es la única habilidad cuerpo a cuerpo que tiene el cazador de vacío. Además, con esta bomba de humo vamos a debilitar a los enemigos. Y la granada vórtice, la mejor granada de vacío que hay hasta ahora. De aspectos utilizaremos emboscada del trampero para que podamos activar la caída en picado. Y generemos una nube de humo que al impactar a los enemigos los vamos a debilitar. Además, tanto nosotros como nuestros aliados nos volveremos invisibles. También con este aspecto nuestra bomba cepo va a hacer invisibles a nuestros aliados. Y de segundo aspecto pondremos ejecución con estilo. Cuando derrotemos a un enemigo que tenga debilitamiento, supresión o volatilidad vamos a obtener invisibilidad y mira certera. La mira certera, para la gente que no lo sepa, nos permite ver a los enemigos detrás de las paredes. También después de activar ejecución con estilo, nuestro siguiente ataque cuerpo a cuerpo va a debilitar a los enemigos siempre que sigamos siendo invisibles. De fragmentos pondremos eco de inanición, al recoger una brecha de vacío o un orbe de poder nos va a otorgar devorar. Devorar, para la gente que no lo sepa, nos va a permitir curarnos. Así de simple. Y las brechas de vacío, al recogerlas nos va a dar energía de clase. Luego eco de cosecha, para que cuando derrotemos enemigos debilitados creemos un orbe de poder y una brecha de vacío. Como tenemos eco de inanición, al recoger una brecha de vacío o un orbe de poder, vamos a poder curarnos al tener devorar. Y para mantener el bufo de devorar, simplemente tendremos que seguir cogiendo brechas de vacío o orbes de poder o también matando enemigos cuando devorar esté activado. De tercer fragmento utilizaremos eco de oscuridad. Los golpes finales con remates otorgan invisibilidad. Y el último fragmento, eco de persistencia. Los bufos de invisibilidad sobre escudo y devorar van a durar más tiempo. Bien, de armadura utilizaremos cota jerifalte. Como he dicho al principio, mi favorita. Cuando matemos a un enemigo que esté debilitado, nos volveremos invisibles. Cuando volvamos a ser visibles, obtendremos proyectiles volátiles. Al matar enemigos con esos proyectiles volátiles, nos volveremos a hacer invisibles otra vez. Entonces, esta armadura lo que hace es permitirnos tener proyectiles volátiles e invisibilidad infinitamente. Además, si hacemos un remate a un enemigo mientras somos invisibles, todas nuestras armas obtienen daño adicional. Nuestros aliados cercanos y nosotros obtendremos un sobrescudo de reserva y regeneración de la habilidad de clase mejorada. O sea, brutal esta armadura. Con esta build y armadura nos va a ayudar la lanza gravitatoria, ya que para mí es el mejor arma para limpiar y la mejor combinación con esta build. Al matar a un enemigo con esta arma, vamos a generar explosiones de vacío, que esas explosiones van a hacer daño a otros enemigos. Y bien, los modificadores que le tengo puestos son los siguientes, amistades poderosas. Al recoger un orbe de poder, la carga de armadura de los aliados cercanos aumenta en uno. Le tengo puesto sifón armónico, para que cuando matemos con nuestras armas de vacío, generemos un orbe de poder. Y localizador de munición pesada, para que aumente la posibilidad de encontrar munición pesada al derrotar ciertos enemigos. Luego también le tengo puesto detonación reforzada, causar daño con una granada otorga energía de habilidad de clase. Inducción de impacto, al causar daño con un ataque cuerpo a cuerpo potente se reduce el tiempo de recuperación de nuestra granada. Y alimentador de vacío, aumenta la velocidad de recarga de las armas de vacío. Luego le tengo puesto en el pecho, requete cargado, aumenta la cantidad máxima de acumulaciones de carga de armadura, que podemos llevar en uno. Y luego aquí le tengo puesto resistencias, pero aquí como siempre digo, depende de la actividad. También le tengo puesto carga elemental, al conseguir una brecha de vacío, tenemos cada vez más posibilidades de obtener carga de armadura. Le tengo puesto recuperación, reponemos algo de salud al recoger un orbe de poder. Y oleada de armas de vacío, nuestras armas de vacío reciben una pequeña bonificación de daño mientras tengamos cargas de armadura. Y por último, en la armadura de clase, atracción poderosa, recogemos automáticamente los orbes de poder cercanos al activar nuestra habilidad de clase. Bombardero, reduce el tiempo de recuperación de la granada al usar nuestra habilidad de clase. Y destructora, al matar a un enemigo después de usar nuestra habilidad de clase, vamos a generar un orbe de poder. Y bien, como os he dicho antes, esta build nos va a permitir con la armadura tener proyectiles volátiles e invisibilidad infinitamente. Además, si realizamos un remate a un enemigo mientras somos invisibles, vamos a obtener daño adicional para todas nuestras armas y un sobrescudo de vacío. Así que no esperéis más y probad ya esta build porque es una pasada para limpiar el campo de batalla y para hacer daño a mini jefes, jefes y campeones. Así que nada gente, cuidas muchísimo y recordad aprovechar el momento al máximo porque vidas solo hay una. Adiós guardianes.